Un saludo cordial para los televidentes de Conectados con el Valle. Yo los saludo desde el Complejo Acuático de Pereira, donde se realizó la última jornada de actividades subacuáticas. En la fecha número 11 de los Juegos Nacionales y Paranacionales Eje Cafetero, 2023 empezaron a llegar las medallas doradas por parte del judo. En el Coliseo Menor de Pereira, la judoca Brigitte Carabalí obtuvo el oro en la división de más de 78 kilogramos femenino, venciendo a Andrea Colmenares de Santander. La verdad me siento muy contenta porque ese era uno de mis objetivos grandes de este año. La verdad, escuché desde el principio lo que me dijo mi entrenadora y pues ejecuté mi plan y pues gracias a Dios se dio todo. Estoy muy agradecida con Indervalle, por mi liga también, que nos ha apoyado todos estos cuatro años. Mi entrenadora, que ha sido el principal motor para todo esto, mi familia. La Vallecaucana, Brenda Olaya, en los menos 78 kilogramos, se llevó la presea dorada derrotando a Nicole Palacio de Santander. Tenía nervios, pero confía del trabajo que vengo haciendo con mi entrenadora. Ya el segundo entré bien, pero luego como que me presioné mucho, pero nada, lo gané. Sí, como que me frustré porque marqué dos guasares y no los dieron, pero ya después sí, ya, y no, muy contenta. Bueno, y hoy en el Complejo Acuático de Pereira culminó la participación en piscina, actividades subacuáticas con un total de 19 medallas. Yo me encuentro aquí con el cuarteto ganador de relevos, 4% mixto. Vamos ahorita con Grace. Hola, hola a todos los vallecaucanos, esta medalla es para todos ustedes. Bueno, Juan. Fue una competencia dura, pero la logramos, estamos hechos de oro y lo demostramos. Bueno, seguimos con Viviana. Hola a todos, no, la verdad, la adrenalina que se siente en el relevo, increíble, y esto es para todos ustedes. ¿Y Juan Fernando? No, muy contento de pertenecer a este Valle Oro Puro, en el cual esperamos en pocos días, seamos campeones. Bueno, y nosotros continuaremos aquí en el Eje Cafetero, brindando toda la información. Sigan ustedes con mayor información en Conectados con el Valle. ¡Somos Valle Oro Puro!